Entre la gente Quiero que te pariré No importa tu nombre si me puedes Tu unión que es amor Son tantos tus sueños que ves en el cielo Mientras te brindan nada Con tus sombrillas Te siente el día Quiero verte bailar Entre la gente Entre la gente Quiero verte bailar Pon a tu nombre si me puedes ¿Dónde estamos? Son tantos tus sueños que ves en el cielo Mientras te brindan nada Mientras te brindan nada Son tantos tus sueños que ves en el cielo Quiero que te comp..." Esperemos que nunca se... Gracias.